Hoy día lo que hemos hecho es entrar en detalle de lo que es nuestra postura como Intendencia y ellos han expresado en una primera instancia su interpretación, que obviamente difiere de la interpretación que tiene esta Intendencia y le hemos pedido para las siguientes reuniones que esta interpretación que hacen ellos la podamos tener por escrito para tener el estudio de lo que es la interpretación que hace renta inmobiliaria de las diferencias que tenemos y esperamos juntarnos el 24 de agosto en una segunda reunión para ver si se llega a acuerdo o no se llega a acuerdo en esta discrepancia. Expresó que si no hay acuerdo es motivo litigoso de diferencias jurídicas, como lo estipula el contrato, y si hay consenso se deja bajo un acta de acuerdo entre las partes. Insistió el Intendente en que hoy se aclararon los puntos de diferencia y los que pueden estar en la discusión, en los cuales la Intendencia tiene una interpretación y la concesionaria tiene otra. Planteó que están reunidos en buena fe, buscando el mejor esfuerzo de ambos lados para ver si hay puntos de encuentro. Las diferencias están en los montos de inversión, ejecución de obras que están comprometidas en los montos de reinversión y los cancelados por la concesión. La próxima reunión se programó para el 24 de agosto.